Existe una posible correlación entre el consumo de azúcar y el riesgo de padecer el mal de Alzheimer, de acuerdo con investigadores de la Universidad de Columbia, Nueva York. Según un estudio divulgado por Daily Mail, se analizaron el estado y dieta de 2,226 personas sin demencia al comienzo del estudio durante siete años. 429 participantes desarrollaron Alzheimer. El azúcar estimula el crecimiento de tumores cancerígenos. Científicos descubrió una probabilidad del 33% mayor de desarrollar el padecimiento en personas que añaden 30,3 gramos de azúcar a su comida o bebida diariamente, en comparación con aquellos que solo agregan 5,8 gramos. Cómo reducir el consumo de azúcar asimismo, los científicos detectaron que quienes consumen grandes cantidades de bebidas azucaradas, como refrescos gaseosos y zumos, tienen un probabilidad del 27% de padecer demencia. Con información de RT-Alzheimer Azúcar Demencia Senil Dieta Enfermedad Demencial Científicos Gracias por ver el video